bueno como vieron el día anterior estoy haciendo mi cola para comprarle el regalo a mi hija pero lamentablemente habían demasiadas colas al final entré a la tienda pero no encontré lo que quería así que vine a plaza norte y efectivamente encontré su tablet de mi hija que es en radio chat que queda adentro porque ya están habilitadas las tiendas así que la compré la tengo aquí la voy a envolver vamos a ver lo que trae y pues viene la tabla con su ropita con su cargador con su cable y listo vamos a envolverlo para guardárselo para el día de mañana así que ya está listo y preparado hola cómo están yo sé que hace muchísimo tiempo atrás no hacía blogs pero el día de hoy vamos a hacer un especial porque es el cumpleaños de mi hija cinco añitos así que los invito a seguir viendo este blog luanita hoy día cuántos años cumples cinco años que se siente cumplir cinco años te sientes grande ya sí hola daniel saluda unas palabras para tu hermana a ver dile feliz cumpleaños hermana a ver muy bien hola futuro diablo les cuento que ya estoy acomodando todo mis cinco añitos luana puse para acá esto porque nuestra casa es muy chiquita y luanita todavía falta cambiarla tú estás contenta hijita ahorita vamos a traer la torta los bocaditos y todavía mi cara no sale porque no me he cambiado para nada solamente porque la pasa muy bonito me gusta este es de mickey mouse que me quedó del año pasado este cumpleaños de mi hijito acabamos de llegar usted digo la torta luanas te gusta ahí está danielito luanas quería que sea de ana de elsa perdón de elsa que yo tengo problemas con su nombre de ellos saluda daniel tengo una amiga que si desean información me lo dejan en los comentarios me hizo estos cupcakes personalizados con el nombre de mi hija que hermoso de aquí lo vamos a ver vamos a mostrarles acá están las galletitas personalizadas de olaf espero que sea los bellos y acá están los brownies que rico bueno vamos a ponerlo para acá luanas están hermosos bellos y también me hice estas manzanitas personalizadas de olaf la verdad que está todo está hermoso ¿verdad luana te gusta? Les cuento que ya acomodamos la mesa Mayormente no le he comprado Cosas como alfajores O cosas así porque Le he comprado lo que le gusta a mi hija Por ejemplo, ama los brownies Ama los cupcakes Ama las galletas Y estas son unas manzanas bañadas de chocolate Personalizada de la Frozen ¿Te gusta? Nuestra casa no es tan grande Como para hacer una fiesta grande Pero lo estamos haciendo con todo el amor Y miren la torta Está hermosa Hola amor, mira Mira todo esto Luana, ¿estás feliz? Mira, mira esto de acá arriba Luana, mira para tomarte una foto Mira Hola A Luanita le he puesto esta polera Porque no la usaba hace mucho tiempo Estaba muy nueva Porque le quedaba grande Y ahora ya le queda ¿No es cierto hija? Y le compré esos panties Que son gruesos Porque está haciendo mucho frío Una vueltita A ver Modela, modela Modela, mijita A ver Una vuelta Ay, que guapa Luanita Feliz cumpleaños Saluda, saluda Hola A ver ¿Qué tienes por acá? Te gustan los brownies Las galletas Los cupcakes La manzana Y está tu torta de la frouse Que rico Luana va a probar el primer A ver Ven para acá Vamos a saborearlo A ver que tal está Luana va a probar el primer Vamos a sacar el papelito Hay que sacar el papelito ¿Ya? Está rico ¿Sí? ¿Y tú Daniel ¿Qué quieres comer? Esto ¿Chocolate? Luana ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es? Hola Luana le va a dar el mordiscón A la manzana Bañada con chocolate ¿No Luana? Vamos a ver a qué sabe Muerde ¿Qué? ¿Te vas a comer eso primero? Primero comete esta manzana Morde acá Acá morde ¿Está rico? Hola ¿Qué estás comiendo? Chocolate ¿Chocolate? Uy mucho chocolate Estás comiendo Ya Luana está comiéndose La manzana de Olaf Les cuento que preparé mazamorra morada Y canchita para que combine ¿Te gusta la mazamorra? Ya ¿Te gusta la mazamorra? Aquí ¿Sí? Qué bonito Ya ¡Vamos! ¡Vale Daniel Danieluela Danieluela Ya Daniel Baila Porque da un chocolate Baila Baila Eso ¡Gracias! 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 Luana, abre el regalo de Papá Carlos ¡Me mueve! Tranquila, no grites, todavía no lo ves ¡Eso es una bomba! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Luana, la bomba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ven, tu cara! ¡Ven, tu cara! A ver, Luana, ven, enséñame, ¿qué cosa es? ¿Qué es eso? No sé, no veo... ¿Qué cosa es, Luana? ¿Qué cosa es, Luana? ¡Cable! ¿Cable? ¿Y eso que querías? ¡Eso es, eh! Luana, ¿qué querías tú? Sí, ponlo acá, ponlo acá, ponlo acá, Luana, ponlo acá ¡U, u, 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 u! ¡Oye, ven! Yo te voy a ayudar a abrir, dame, dame Bueno, como vieron ya se terminó la mini fiesta que hemos hecho para Luana, ¿verdad, Luana? ¿Te gusta la fiesta? Y Luana les va a enseñar sus regalos que le han traído sus tías y lo que le di yo y su papá Así que vamos, enséñanos el el primer regalo que quieras enseñarnos A ver... Una toalla de Frozen A ver, Luana, muéstranos ahí ¿Qué te dio tu papá? ¿Qué es eso, Luana? Una tablet Una tablet ¿Nos puedes enseñar tu tablet, por favor? Ya ¿Te gusta? Está bonita, ¿verdad? Que sí Ya Y mira, teniente y esta dieta queda que mira qué se hace Cómo funciona, ¿verdad? Ya, ahora, ¿qué más tienes ahí a tus costados? Las bolsas, ¿puedes enseñarnos, por favor? Ok Ya, a ver Mami no me da eso Es un polo Sí Y eso Un pantalón Y en la otra bolsa Ay A ver, enséñanos, ahí ya te vas a probar, ¿ya? Mira Un pantalón Y acá hay otra cosa, Luana, mira Ay Un pantalón Un pantalón Y mira, yo te enseño cómo es, ¿ya? Y está emocionada más por la tabla Esto de acá Mira Primero Escucha una canción Y Primero Quiere ¿Qué es esto? Ya Ok Papi, gracias por matarle ¿Te gustó? Sí Mándale un besito a tu papá ¡Tu regalito! Voltea ¿Está bonito? Ajá ¿Sí? Ya, voltea, voltea Para tomarte una foto Pues voltea Luana Qué bonito Tu pantaloneta Y tu bolerito ¿Te gustó la fiesta? Que sí, chao Bueno chicos, ya vieron cómo Luana lo pasó Luana, ¿te gustó tu fiestita? Que sí Le gustó muchísimo Agradece a las personas que vinieron A tus primitos A tu papá Por haberte mandado tu regalito Agradece hijita Gracias Bueno chicas Esto fue mi pequeño vlog No les grabé mucho Porque estaba ocupada Ahorita es 5 de julio O sea, el día siguiente Porque allá no pude despedirme Así que nos vemos en otro videíto más Su amiga fielera le dao Se despide Adiós Esa es la vela De la torta De Frozen Jeje Chao despido Chao 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 Chao